Estamos a 30 del mes 1 del año 2020, o sea del 2020, pollo con esto, con espaguetis, y aquí está preparadito, y aquí tengo dentro también, pollo, también tengo un huevito dentro, y nada, esto le metemos un poquito de picante, picante, por encima, para que se ponga rico, y un poquito de esto chicos, gracias amigos, espero que os haya gustado mi comida, chao chao.